Hola, mi nombre es Ana Gabriela Flores Sandoval, vengo de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegué a Medellín hace aproximadamente un mes. Me ha parecido una ciudad muy bella. Estoy enamorada de la cultura metro, ojalá y así fuera en todos los países. Me siento muy segura en el metro. También me enamoré de la cerveza Pilsen, o Paisa. Me ha gustado bastante. Me parece una ciudad muy organizada. Se ve que estuvo muy bien planeada la construcción. Muy verde. Me gusta mucho salir a varios lugares. He conocido museos. La gente me parece muy amable. El café. No pude dormir, pero me gustó mucho. Y bueno, ahorita estoy aquí tomando clases de cerámica. Estoy empezando, como pudieron ver. Y espero hacer muchas cosas para poder llevarles allá a mis amigos y a mis familiares de México. Y me gustaría quedarme. Estoy enamorada de Colombia. Hola, yo me llamo Arely Yoselin Fernández Martínez. Soy de México y estoy en esta universidad por un intercambio escolar. Vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo que yo quiero decir para este video es que me siento muy contenta en este país. La gente me ha recibido muy bien. Y como pueden ver, pues los paisajes son divinos. Y todo me ha tratado muy bien. La comida es muy rica. Me siento muy a gusto. Me siento contenta. Disfruto todo el tiempo de los paisajes. Siempre traigo la cámara en la mochila. Y bueno, con respecto al cambio académico, pues me siento muy a gusto. Aunque los tipos de enseñanza son diferentes, los profesores me han permitido ir un poco más allá, aportar mis ideas. Y sobre todo estoy adquiriendo nuevas formas de pensar en cuanto a la arquitectura. Tengo compañeros muy agradables. Y pues no sé, también la familia con la que vivo estoy muy agradecida. Me han recibido muy bien como una hija más. Y me siento muy tranquila. Extraño a mi familia, pero pretendo aprovechar esta experiencia al máximo. Hola, soy Brenda Isabel Rodríguez Álvarez. Vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy estudiando Administración. Bueno, pues desde que llegamos a Medellín, el recibimiento de la gente ha sido muy cálido. La gente es muy alegre, súper amable. Y bueno, la comida es muy, muy rica. Yo me enamoré del Arequipe con las arepas de chócolos. Sabe delicioso. El café es muy rico. No te deja dormir, claro está. Pero sabe muy, muy rico. Y bueno, las clases aquí en la universidad es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero el que sean los grupos pequeños es una educación muy personalizada, lo cual me ha gustado mucho. Se me hace una ciudad muy, muy segura, a diferencia de lo que muchos pensamos de lo que es Colombia. El metro es limpio, las calles... Hola, mi nombre es Irandi Carmona Hernández. Soy de México y vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy de intercambio en la Universidad de San Buenaventura. Esta universidad es hermosa. Tiene muchas áreas con las que cuentan los alumnos, los estudiantes, como este lugar que es el aula de la creatividad, donde precisamente se pretende que los alumnos sean creativos, creen cosas nuevas, innovadoras y diferentes. Entonces, esto es una de las cosas que me llama mucho la atención de esta universidad, que apoya a los estudiantes para que realicen actividades diferentes. También se realizan actividades culturales, de baile, está lo de hip hop, se juega a basquetbol, hay natación. Entonces, esto crea que el alumno sea... se crea en un... bueno, se desarrolla en un ambiente multidisciplinario y pues para que en un tiempo futuro sepa cómo actuar ante la sociedad de manera adecuada, agradable y le vaya muy bien. Otra de las cosas que me ha gustado de Colombia es la comida. Sabe muy rica, lo que es la arepa, el arequipe, la bandeja paisa, son una cosa muy, muy rica, pero pues no puedo negar que la comida mexicana tiene otro sabor y pues sí la extraño demasiado. Y bueno, en general la gente ha sido muy amable, muy cordial, nos reciben con mucho afecto, entonces no duden en venir a Colombia porque los van a recibir de manera muy agradable. Bueno, mi nombre es José Guillermo Maiz Sandoval, soy de México, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de contaduría, curso el séptimo semestre y gracias a Dios me dio la oportunidad de poder venir a esta universidad, la de San Buenaventura, con sede en Medellín. Bueno, podemos empezar por contarles cómo fue mi viaje, o sea, bueno no, desde antes empezaremos con los trámites. Los trámites para esta universidad la gente es muy amable, es muy, muy tranquilo, te ahorran muchos problemas, muy, en sí muy práctico. Bueno, el viaje hasta Colombia pues sí es algo pesado, pero cuando lleguen acá valdrá la pena, o sea que pueden venirse con toda confianza. Ahora empezaremos a hablar de lo que es la universidad, la universidad es muy hermosa, este, tiene las mejores instalaciones deportivas en cuanto a el área académica, los maestros son muy flexibles, no, es muy tranquilo, pueden venirse a estudiar con toda confianza y tengan la seguridad de que les irá bien si se dedican un poco. Aparte de que pueden pasear mientras, mientras estudian porque los fines de semana, por lo regular no se tiene clase aquí y hay muchos lugares lindos para conocer. Por los lugares que hemos conocido, Colombia es una ciudad muy hermosa, a diferencia de México, es muy segura, muy limpia, muy bonita, muchas áreas verdes. En cuanto a las actividades deportivas, yo juego fútbol en esta escuela, es muy divertido, la gente es muy amable, el entrenador me ha tratado bien, mis compañeros no se diga, existen otras actividades deportivas como son la alberca que pienso entrar próximamente, voleibol, fútbol de sala, existen demasiadas actividades aquí, aquí no se aburrirán, la universidad de San Buenaventura, a la universidad de San Buenaventura, sección edición de área de la UNAM, estuve en la Facultad de Derecho y estoy de intercambio en la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín. Yo soy Lucero y también vengo de la UNAM, vengo a cursar el séptimo semestre igual aquí en la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín. Queríamos platicarles un poco de lo que hemos vivido y más que nada cuando llegamos lo que nos gustó mucho fue el recibimiento de la gente, la gente es muy amable, tiene su tonito y su acento muy chistoso, nos agradó y ya se nos está pegando un poco, ¿cierto? Bueno, sí, la verdad es que aunque hablamos el mismo idioma nos cuesta un poco de trabajo entender lo que dicen porque muchas palabras cambian el sentido o realmente el tono que utilizan es muy confuso para nosotros, pero pues es divertido, nos hemos dado unas divertidas muy grandes con las confusiones de palabras y pues sí, la ciudad es muy bonita, el transporte es muy limpio, el metro o la verdad nada que ver con el Distrito Federal, aquí no conocen la palabra estrés, aquí realmente se la viven en vacaciones y pues es muy divertida. Muy muy tranquilo, nos encanta. Algunas de las actividades que podemos realizar además de las clases pues son nuestras clases de natación, utilizar la piscina que es muy padre porque la verdad en estos días que son de eterna primavera y de mucho calor, pues te refresca y también podemos utilizar el signacio que está libre para nosotros. Y los talleres de cerámica. Ah, sí, también hay talleres de cerámica y pues clases como de yoga, por ejemplo. De baile. Y pues cosas que hacer no faltan, llegamos justo en Feria de Flores y pues había muchas muchas actividades y podemos dar recorridos por todos lados, conocer mucha gente nueva y pues la ciudad es muy muy padre y todo muy verde. Y pues la gente ha sido muy muy amable con nosotros. Bueno, más que nada me gusta mucho la tranquilidad de cambiar de una ciudad muy estresante aquí con la forma de que enseñan también. Se me hace completamente diferente. Aquí te hacen pensar mucho, no tanto trabajar, sino que que razones, que pienses bien lo que vas a hacer y eso es una nueva forma de llevar la clase con los profesores.